Todos los fondos especiales que estaban destinados a las bibliotecas populares a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONAVIP recién están empezando a ejecutarse a esta altura del año y con algunos nuevos requisitos a los cuales no los teníamos anteriormente. Por ejemplo, para poder recibir los subsidios de CONAVIP las bibliotecas teníamos que tener al día, todo rendido, subsidios de años anteriores, del 2022 hacia atrás. Este año nos cambiaron la reglamentación y es no debemos, no tenemos que deber subsidios del 2023. Entonces eso es como que ha dejado a varias bibliotecas en esta primera entrega de subsidios un montón de bibliotecas afuera, con decir que de la provincia solo dos están en condiciones de recibirlo. Y a nivel provincial las bibliotecas populares estamos también como más crítica que otras de ejemplo Río Negro, que a nivel provincial tienen un sostenimiento bastante efectivo y mucho apoyo. En el nivel provincial lamentablemente desde el 2015 no se paga a las bibliotecas populares el fondo especial. En su momento dijeron porque lotería, que es las utilidades de lotería, es el 2% de utilidades de lotería, es lo que reciben las bibliotecas populares como parte del fondo que estipula la ley 69. La otra parte sería que cultura debe disponer también de un fondo específico para las bibliotecas, lo cual no ha hecho ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Hemos gestionado con todos los gobiernos que se complete ese fondo especial y que también se liquide los fondos de lotería, pero bueno, se ve que para los gobiernos no es importante la cultura o no es importante las bibliotecas populares, porque no han resuelto nada hasta el momento y bueno, dada la situación económica estamos cada vez peor. ¿No recibir estos fondos del Estado los pone en riesgo, digo, de por allí no poder seguir funcionando? Sí, nos pone en riesgo. Ejemplo, bueno, si nosotros tuviéramos, nosotros, la Biblioteca Popular para quien no sabe es una asociación civil, o sea, es un grupo de vecinos que nos juntamos en algún momento en el caso de Esquen en el 2007 y armamos una comisión, una asociación y trabajamos de forma voluntaria, somos voluntarios. El recurso humano de las bibliotecas populares es voluntario. Entonces, los recursos que nos mandan desde Nación o que nos debería mandar provincia, nos ayuda a sostener lo que es los gastos de servicio, los gastos de limpieza, la compra de libros, de materiales, no sostiene sueldos. Pero lo que sí nos implica no recibir ese subsidio es nosotros tener que tratar de destinar más tiempo de voluntariado para poder gestionar algunas actividades como, no sé, matebingo, venta de empanadas o cosas así como para poder recaudar ese dinero para sostener la biblioteca abierta.